Todos los ciclistas interesados se acercaron este domingo 19 de abril para competir saliendo de la iglesia de Lourdes en Pérez Celedón. Estos deportistas llegaron con sus objetivos personales y uno en común, ayudar al hogar Madre del Redentor con su colaboración. El objetivo de eso es apoyar al hogar Redentor porque es una labor social muy importante para todo nuestro cantón y como segundo objetivo es venir, compartir con compañeros y pasarla bien y sobre todo hacer un poquito de deporte para el bienestar tanto personal como de la comunidad, porque mientras todos estemos bien podemos mejorar de gran manera para todo nuestro cantón y apoyar al hogar Redentor y que todos se sumen a estas nobles causas que son muy importantes para nuestro cantón. En realidad hacer ejercicio un poco porque estoy empezando, más bien esta es mi primera carrera, a ver cómo me va, si la termino. Pero básicamente pasar bien el fin de semana, hacer una actividad saludable y activar el cuerpo, el organismo. Esta es una buena causa, este es un excelente grupo, siempre está ayudando causas importantes para el cantón. Los ciclistas se fueron acercando a la iglesia poco a poco, llegadas casi las 9 de la mañana con sus bicicletas y con mucha ilusión para recorrer una ruta de 28 kilómetros. Una meta nada fácil pero un reto muy llamativo para ellos con una causa tan noble como motor de entusiasmo. El principal objetivo es colaborar con el hogar Madre Redentor, divertirme y hacer deporte. Vamos saliendo, vamos saliendo los de Monta, la gente que viene llegando rápidamente. Sí, para mí es un privilegio poder participar en esta actividad para colaborar con el hogar Madre Redentor, que para mí es suficiente. Fue una carrera muy animada y se presentaron ciclistas que venían de otras provincias, como algunos ciclistas de Cartago. Entre una cantidad considerable de hombres encontramos una única competidora, Laura Cubillo, que se mostró agradecida por esta oportunidad y feliz de poder cooperar con gente que realmente lo necesita.